¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuaba con sus atroces crímenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esta es una adaptación cinematográfica del reconocido director francés Jean-Jacques Anoud sobre la novela de Jean Rong. Un elenco de actores chinos y varios años de estudio y filmación nos trasladan a 1967 logrando materializar un film que es un homenaje y al mismo tiempo un referente de la delicada relación entre el hombre, los animales y la naturaleza. Filmada en locaciones de Mongolia, esta realización reunió a varias productorias chinas en una aventura llena de acción y drama con un presupuesto estimado de 38 millones de dólares. Y nos llega una película para toda la familia, se trata de Escalofríos. La historia nos mostrará como un joven adolescente y su madre llegan a una pequeña población en los Estados Unidos, pero vecinos a ellos está un hombre oscuro, misterioso y muy enigmático. Su hija vive subyugada bajo el manto de su padre. Poco a poco se irán dando cuenta que este hombre enigmático es nada menos que uno de los escritores más importantes, el escritor de Escalofríos. Es una serie de libros donde los personajes más terroríficos aparecen en sus libros. Situos. Eso, eres el nuevo vecindad? Sí, soy Zach, por lo que. Soy Hannah. Hannah, te salgas de la pintura ahora. Yo tengo que ir. Hi, hey, we're just moving in. Good talk. He's a big teddy bear. No take it personally, he doesn't really like anyone. Yeah. No, 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 no Nobody make a sound The abominable snowman just crawled out of a book That doesn't just happen You've just released every monster I've ever created The only way to stop them is to suck them back into the books You've read them all right? Yeah, yeah, yeah If we know their weaknesses, we can capture them all We're the only ones who can do this Oh my god, how'd you do that? So are feelings, I have a ton of cavities When I was 10, I didn't brush my teeth for a whole year Uh... Go, go! What are you doing? Get me out! No, 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 keep going Come on, scaredy cat El actor y director Bob Liedermann Ha reunido a los actores Jack Black Diane Minette Odeja Rush Amy Ryan Y Ryan Lee, entre otros En una producción llena de momentos impactantes Y donde seres irreales y tenebrosos cobran vida Con un presupuesto estimado de 58 millones de dólares Esta producción se trasladó a diferentes localidades de Georgia, Estados Unidos Y revive algunos de los personajes más terroríficos de esta serie de televisión Y continuamos con una cinta que nos llega desde el sur del continente Les hablo de El Club, una película chilena que ha sido galardonada en diferentes festivales internacionales La historia nos mostrará a cuatro sacerdotes quienes viven en una alejada casa a las orillas del mar Ellos conviven, ahí pasan el tiempo tranquilamente con una monja que los cuida Pero la llegada de un quinto sacerdote hará que se revivan viejas heridas entre todos ellos ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, cuida, María Lacano Estoy tocado por el señor Le pedí al padre García que me acompañara Él es director espiritual Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis Es un hombre muy preparado Y muy hermoso Padre, nosotros tenemos una vida buena acá Nosotros llevamos una vida santa Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá Es un centro de oración y de penitencia Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos del viatorio Vamos a tener que cerrar esta casita Aquí no está Dios, padre Es una cárcel Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Y yo sé lo que le estoy diciendo Yo sé lo que estoy hablando Porque yo soy el rey de la represión Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo Yo sabía que tú iba a pasar, te lo dije, sirva cien veces Soy sacerdote, ayúdenme Esta producción chilena toca temas difíciles y tiene un lenguaje explícito que puede herir susceptibilidades del espectador En los roles principales encontramos a diferentes actores del teatro, el cine y la televisión chilena Bajo la dirección del escritor y productor Paulo Larraín Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más Cinema a Cable Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!